Bueno, pésimo, pero pésimo partido del decano, o sea, horripilante partido, o sea, el gol que hacemos es por un destello de calidad de un buen jugador como Antolín, pero ya está, no se puede seguir así, ya sé que no hay que apurarnos, vamos a darle un poco de tiempo a Álvaro Gutiérrez, pero en los primeros partidos no me gustó para nada, la decisión de poner a Roque y a Richard Ortiz y también a Castellano de Central, no me gustó para nada, este no es el campeonato uruguayo, acá hay más equipos que juegan bien, no solamente Peñarol, bueno, y eso es lo que quiero decir, o sea, como yo había dicho ya luego en el video de presentación de Álvaro Gutiérrez, tenía ese miedo de que él juegue como si fuera que está en Nacional, o sea, después hay una información de Diego Rolón en Tivo Sports cuando dice que él fue contratado por lo que había hecho con Nacional en ese momento en que Nacional estaba mal, es Nacional, Nacional y Peñarol son los únicos que ganan la liga ahí, en Uruguay, dije yo, tengo ese miedo de que tenga el chip de que con eso se puede ganar, o sea, hoy sale defensivo, se nota bien defensivo Olimpia, porque no presiona la salida, espera que Nacional ataque para salir de contra como solían hacer antes los equipos contra los que nosotros nos enfrentamos, porque es obvio que nosotros nos tenemos que imponer y no sale muy mal el equipo, el horripilante partido como dije, flojo rendimiento de Richard Ortiz, muy flojo Richard Ortiz, Castellano hizo lo que pudo, creo que tuvo incluso un partido regular, digamos, tiene algo de culpa en el primer gol de Franco Costa, que le mete un golazo, es decir, un golazo, pero tiene algo de culpa a nuestro amigo Castellano, no hay que putearle al pibe realmente porque él es un lateral izquierdo que está reconvertido en central, como siempre Olimpia no puede jugar con dos centrales, mucha gente en su momento le puteó a Salcedo porque estuvo jugando al lado con Gamarra, quien más le puso al lado de todos los jugadores de distintas posiciones le puso al lado a Salcedo, y él tenía que rendir el doble y es muy difícil hacer eso, y hoy el rendimiento de Alcaraz es bueno también, pero se ve opacado un poco por los errores de los compañeros, pero eso sí, Alcaraz para mí ya pasó, o sea, tiene que ir buscando un reemplazo, no puede ser tu mejor central un tipo de 38 años y tu mejor delantero un tipo de 40 años, yo a Roque lo adoro, lo amo, lo quiero mucho a Roque, pero en su momento cuando fue el goleador se tenía que retirar, ¿sabes por qué digo yo? porque cuando vos está en tu mejor momento la gente te adora, pero sabes que tenés que retirarte en algún momento, está bajando el nivel y la gente te va a putear, te va a odiar otra vez, ¿entendés? mejor es retirarte cuando mejor es tener a la gente si sabes bien que tu rendimiento va a bajar, y obviamente que yo le adoro a Roque, pero la gente es a veces muy estúpida y se va a ir a criticarle, a putearle a Roque, y bueno, ¿qué se puede hacer? Silva muy defensivo, eso es cosa del técnico, Silva muy defensivo, Derlis le puede reclamar lo que quiera, pero no es tampoco su culpa, Derlis tiene que jugar de segundo punta, Derlis con el delantero, y ya está, no tiene que jugar por el costado porque Derlis a veces está muy, digamos, con responsabilidad defensiva, Derlis lo más yo piensa en defender, ¿entendés? eso también pasó hoy con Gutiérrez que le quiso dar ese rol a los dos extremos, Silva llegaba muerto ya para ir a atacar, y lo mismo Derlis le tiraba pelotazo y llegaba tarde porque tenía que estar muy atrás, o sea, la zona de Derlis es en el área rival, sí o sí no puede bajar de ahí a menos que el rival tenga la pelota ahí, Derlis estaba esperando directamente a que viniera el rival, no es que él le presionaba, es la presión inexistente de Olimpia como en otros momentos, inexistente presión, se nota la diferencia entre Zarate y Richard Ortiz, Zarate espectacular jugador, antes de que debute el acuerdo que le había dicho yo, este muchacho juega muy bien, vamos a ver qué tal hace en el plantel de primera su trabajo, ¿por qué? porque yo le venía viendo muy bien a Zarate, y me parecía que no se sentía tanto la baja de Ojeda con él, porque Ojeda era un jugador muy parecido, y Zarate tiene la misma dinámica que Ojeda, o sea, entrega la pelota al pie, de por ahí no tiene la gambeta, pero tiene una buena gambeta también, el pase distribuye bien la pelota, ya está, Orsusa, bien expulsado a Orsusa, no hay nada que reclamarlo a Orsusa, hoy porque el partido para nada que le favoreció a ningún jugador, Tito Torres más preocupado de ayudarle a Tobías Castellano, también muy bien estuvo Tito, para lo que se planteó hoy el partido, muy bien Tito, muy bien Otálvaro, Aguilar que no sé por qué se come a veces esos goles, ¿saben ustedes que Aguilar tiene a veces esos partidos horribles, pues tiene un partidazo, ¿verdad? Y de repente un partido importante, Aguilar ataja bien, pero en uno de esos partidos de liga, a veces que Aguilar no ataja bien de repente, hoy le tiraron un golazo, bueno los dos fueron golazos, está bien, se salió Aguilar, perdón, se salió Aguilar, dos golazos, para mí en el primer gol tiene algo que ver el castellano ahí, pero para mí un buen rendimiento el castellano para lo que es, es un pibe castellano que está jugando ahí, siendo él un lateral izquierdo, y bueno, ¿qué más que le puede pedir a un jugador tan joven, darle una responsabilidad tan grande, fuera de lo que es su zona de confort? A ver, ¿qué más? Como dije ya, Orsuz ha perdonado totalmente, para mí, bien expulsado Orsuz ha bien ahí el árbitro, pero, ¿sabes qué? también, no hubo un muy buen arbitraje que digamos, o sea, yo no estoy diciendo que hayamos perdido por el arbitraje, pero, no puede seguir siendo así el arbitraje del fútbol paraguayo, no se puede cobrar cada toquecito, y la gente que ni se le ocurra putearle al arquero de nacional, porque es un pedazo de arquero, hizo lo que tenía que hacer, comió minutos, puso nervioso a Olimpia, y por eso también, en parte después, no se pudo reaccionar, de la manera más correcta, los jugadores, en otras dimensiones cada uno, Derli estaba en quinta, Roca estaba en segunda, el otro estaba en cuarta, así, estaban todos fuera de ritmo, y bueno, nadie, está bien que te ponga nervioso el arquero de nacional, pero no le podés putear, porque el tipo es un buen arquero, hizo lo que tenía que hacer, es su trabajo ese, hizo muy bien, un aplauso para él, un muy buen arquero, y bueno, y nacional no es un equipo que juegue, que juegue mal, tampoco juega muy bien nacional, tiene jugadores, no todos son buenos, pero tiene muchos jugadores buenos, en posiciones, digamos, importantes, tiene una buena estructura, por ahí no tiene la calidad de Olimpia, pero compensa con el juego, que es el doble superior a Olimpia, imagínate si Olimpia jugara con un técnico, como Rodrigo López, como le guía de bien, un técnico que yo había pedido por él, aquel momento en que llegó Orteman, y bueno, imagínate, imagínese usted, teníamos un técnico acá al lado, y traemos un técnico que es como Orteman, pero más caro, ¿entendés? Me parece muy similar a Orteman, vamos a darle más tiempo a Gutiérrez, pero por ahora me decepcionó totalmente, no es, no es que yo me suelo calentar a muchas horas, pero cuando esperas demasiado, yo esperé muchísimo de Olimpia en este partido, y me decepcionó totalmente, muy mal partido, y ya está, no se puede decir más, hablando un poco ya también sobre el juego, rescatable, digamos, 10 de 11 jugadores, o 9, 8 jugadores de Olimpia se salvan, no se salva a Gutiérrez, yo creo que es mucho la culpa de él, y bueno, también se le da el mérito a Nacional, pero cuando va a tener un equipo como Olimpia en frente, sabes que puedes perder obviamente, ¿verdad? Y por qué pensar que es eso, porque tenés menos calidad que el rival, digamos, Nacional es menos calidad que Olimpia, pero juega mucho mejor que Olimpia, digamos, o sea, el triple de bien juega, el triple de bien, el cuádruple incluso, o sea, no sé, no sé yo cómo Arrúa, o sea, Arrúa está todavía Nacional, en su momento casi vino a Olimpia, y Arrúa ahí hoy, tiene que desembolsar por Arrúa, porque Silva ya tiene 33 años Silva, o 32, no sé cuánto exactamente tiene, pero no es eterno Ale Silva, sigue siendo un muy buen nivel de Silva realmente, pero tenés que pensar en su futuro ya, seguramente que Sosa no sabe ni cuánto va a continuar, pero necesitás un jugador como Arrúa ahí, yo le traía de una Arrúa, es un jugador joven de muchísima proyección y ya está, después me encanta el equipo nacional, me encanta el delantero David Fleita, tiene un goleador como Villagra, Brian Ayala, que es un jugador de apariciones, pero muy buenas, rápidos como Franco Costa, que a mí no me parece tan buen jugador, pero es rápido, y cuando tiene un partido bueno, es espectacular el punto alto que puede llegar a alcanzar, después le tenés a Gaona Lugo, que entró después de cambio, y rápido, creo que era Gaona Lugo, o no sé si me equivoco, y el paraguas Espinola, que también tuvo un muy buen rendimiento, nacional juega con Farid Díaz de central, Farid Díaz, no sé cómo, pero le borró a Roque totalmente Farid Díaz, y bueno, está bien, está bien, me gustó eso, acá le queremos mucho, porque fue a jugar de Olimpia, salió campeón con Olimpia, y ya está, y bueno, nada más que decir realmente, que me esperaba muchísimo más de Gutiérrez, que me espero mucho más de Olimpia, en el siguiente partido, espero que no me decepcione, en esta segunda vuelta, porque yo, confío en entrar en la Copa Sudamericana, yo no quiero entrar en la Copa Libertadores, ni si hubiera una alta probabilidad de entrar, quiero irme a la Copa Sudamericana, porque Olimpia no está para competir, en la Copa Libertadores, ahí te va a competir, medianamente bien, porque tiene jugadores, y tiene plantel para eso, o sea, ahora el técnico tiene que lograr que funcione, nomás el equipo ya está, y bueno, hay gente, un poco de paciencia también con Gutiérrez, porque realmente dirigió dos partidos, pero también críticos con él, muy críticos con él, eso no me ha pido, y si sale mal esto, y saben lo que vamos a tener que pagar esto, porque Olimpia tiene que rescindir el contrato con él, y va a tener que pagarle una millonada, así que vamos a ver qué pasa, ya sabemos que tenemos un técnico acá al lado, como Rodrigo López, muy bueno, así que eso sería todo, realmente no se olviden de comentarme acá abajo, qué les pareció el partido, no sé, un jugador que no les haya gustado, o alguien que está muy desaprovechado en la cancha, y que va a conducir en elと, que va a sacar la cancha, que va a travesarlo.